Empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto Y me enamoro de nuevo Mala, mala, mala mía Si yo todavía guardo el deseo de volver a esos días Esa amada mira como todavía Somos consumidos por la misma fantasía Tú siempre decías, nadie te lo hacía Como yo lo hice, dime si es una mentira Esa amada mira como todavía Sigo enamorado aunque ya no eres mía Tell me, baby, tell me Who's gonna replace me If there's only one me, only one you I won't hold you But if it's alright Send me the idea, I'll slide One more time, one more time I'm thinking tonight Send me the idea, I'll slide Let's run it back one more time One more time, one more time Girl, stop playing Girl, stop playing Girl, stop playing Gracias.